¡Hola! ¿Qué tal felinos y felinas? El día de hoy vengo a invitarlos a que nos acompañen el próximo domingo 25 de abril a la 1 de la tarde, hora del centro de México, al directo que vamos a estar haciendo donde por supuesto responderemos todas sus dudas y preguntas sobre gatos, platicaremos un poquito sobre nuestros michis, poniéndolos desde luego al tanto de todo. Y como sé que a veces muchos de ustedes no pueden conectarse a la hora del directo, recuerda que puedes escribir en los comentarios de este video tu pregunta, ya que siempre tratamos de responder preguntas que nos dejen en los comentarios, para que si te pierdes el directo puedas verlo después y checar si aclaramos tu duda. Así que ya lo sabes, la cita es con nosotros este domingo 25 de abril a la 1 de la tarde. Si no eres de México y quieres saber a qué hora es en tu país, te voy a dejar en la descripción el conversor de son horaria, para que no te pierdas el directo por nada del mundo. Aprovecha para invitarte a que te suscribas a nuestras redes sociales si no lo has hecho, recuerda que tenemos Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok, para que vayas y nos sigas. Y si quieres preguntarnos también algo en TikTok, tal vez te respondamos ahí en algún videíto. Así que nada felinos, eso es todo, los espero el domingo. Yo soy Mova Felina, hasta el domingo, miau miau.